Mañana los lugares que se tenía información para allanamientos y después de la mañana se empezó el procedimiento de allanamiento. La modalidad que usamos en este operativo es que a pesar de que la ley nos permite capturar y confinar personas sin orden judicial, todos los allanamientos se hicieron con orden judicial, con presencia del Ministerio Público, con presencia del juez Paz de turno y los operativos contaron con el acompañamiento permanente del Ministerio Público. Y quiero reconocer aquí también la gran labor que ha hecho el Ministerio Público en este operativo y agradecerle a todos los fiscales, es un batallón de fiscales que está trabajando allá y agradecerle al Ministerio Público ese apoyo, colaboración y que nuevamente no era indispensable hacerlo, nosotros consideramos que era correcto hacerlo, que se podía hacer. En estos operativos uno no sabe qué va a encontrar, tiene una información, pero puede ser que encuentre algo más grande y hubiera tenido que usarse más fuerza. Ministro, ¿cómo evalúa usted el avance de Carlos Quinto? Eso no ha salido de la prensa todavía, eso es primicia. El operativo se llama Carlos Quinto, se llamaba de otro nombre, pero era solo para entre nosotros. Pero, ¿cómo ve el avance del operativo, General? Gracias, señor presidente. Nuevamente, muy buenos días. Yo considero, señor presidente, que la decisión tomada por su persona fue una decisión muy acertada y en un tiempo justo. Desde que desapareció la Sota Militar Número 21, allá por el año 2004, empezaron a ganarse algún tipo de problemas de inseguridad en el departamento. Lamentablemente, lamentablemente, se retiraron los soldados de la Sota Militar Número 21, pero paralelo a esto, también se retiraron los soldados de la Sota Militar Número 22 de Playa Grande. Todo este corredor, por llamarlo así, desde la frontera con México hasta la frontera con Honduras, quedó prácticamente desprotegido en virtud de que también desaparece la Sota Militar Número 6, con sede en Puerto Barrios y Zaval. Ante la ausencia del ejército de Guatemala en ese lugar tan crítico, en ese lugar tan estratégico de nuestro país, se viene dando un incremento del crimen organizado. Lamentablemente, hasta hace un año, se reabre nuevamente una zona militar, en este caso la Sexta Brigada de Infantería, con sede en Playa Grande, y se empieza a tener cobertura física de esa franja transversal del norte, zona importantísima para el desarrollo del país, y zona importantísima también en virtud de que, de sur a norte, por llamarlo así, del ritmo centroamericano, específicamente por Guatemala, trasiega todo tipo de mercancías, trasiegan estupefacientes, pasan inmigrantes sin ningún control, y de manera inversa, por llamarlo así, de la frontera con México, hacia Centroamérica, ingresan todo tipo de contrabando, y también ingresa un número considerable de armas de fuego. Yo me quiero atender un momento aquí, señor presidente. Sucede que, de las armas que usted acaba de ver en el resumen correspondiente, hay ametralladoras. La delincuencia común utiliza pistolas. Podría llegar a utilizar algún tipo de fusiles, pero estos delincuentes terroristas, porque yo le diría así, ya son terroristas, narcoterroristas, y están utilizando armas de grueso calibre, ametralladoras. La munición que allí se ha encontrado, señor presidente, de calibre .50, es media pulgada al diámetro, el calibre de esas armas, únicamente puede ser utilizado con una ametralladora de ese calibre. Y esas armas las tiene solamente un ejército regular. En cuanto a su pregunta inicial, señor presidente, ¿cómo evalúo yo las operaciones de esfuerzos combinadas? Yo considero que son todo un éxito, pero el éxito se lo tiene merecido el pueblo de Alta Verapaz. Es un lugar donde es increíble, ayer yo me enteraba a través de algunos medios de comunicación, 400 mujeres violadas, señor presidente, en el departamento de Alta Verapaz, solo lo que va del año 2010. Esto nos pone a pensar en que estos delincuentes, estos narcotráficantes, estaban orillando prácticamente al departamento de Alta Verapaz para que viviera una anarquía total. Y pienso que las premisas que están bien identificadas en el estado de sitio, como lo son la gobernabilidad, el orden constitucional, y la seguridad del estado, están siendo focalizadas muy acertadamente en el departamento de Alta Verapaz. Y los resultados son evidentes, señor presidente. Los pobladores se han manifestado a favor de ese tipo de acciones. Ya no aguantaban más a estos criminales. Si así es, tenemos algunos reportajes de allá, entiendo, de pobladores que están agradecidos por lo que se está haciendo, porque no son sólo los allanamientos, es el patrullaje que se tiene por todos lados, se tienen todas las carreteras cubiertas, lo que pretendemos es realmente llevar y dejar tranquilidad y gobernabilidad. En esta ocasión, se aumentaron las fuerzas de seguridad, que eso es importante. No sé si ya está el señor ministro de Gobernación, en línea. También la Policía Nacional Civil hizo cambios importantes paralelamente al operativo, y eso va a ayudar a construir confianza y a construir y alimentar a esa gran colaboración que ha habido de la población. Es el operativo donde ha tenido más colaboración de la población, con llamadas telefónicas, con información, etcétera, y eso ha permitido ampliar aún más los operativos específicos. ¿Estará ya el ministro? Aún no lo está. No, todavía no, bueno. General, la pregunta de la prensa, la pregunta de toda la gente, es por qué hasta ahora se están haciendo este tipo de cosas. Primero, no es la primera que hacemos. Hemos puesto bastantes estados de prevención que han llevado tranquilidad y orden a distintos municipios en el país. Recuerdo San Marcos, Cuauhtémoc, se ha hecho embarazo. Pero había una razón por la cual no podíamos entrar, y usted la ha mencionado hace un momento. La cantidad de fuerza que tenemos es muy poca. La graduación de policías de hace unas semanas nos permitió tener la posibilidad de sustituir o de fortalecer las unidades de policía nacional de Alta Verapaz. La creación del batallón verde en FETNIN nos permitió tener más recursos humanos del ejército disponible para el área. Yo me acuerdo que hace varias semanas usted me informó que ya los soldados estaban llegando a Alta Verapaz. En fin, creo que el fortalecimiento del ejército y de la policía nacional es un hecho obligado para la nación. El Día de la Fuerza Aérea anunciamos que este año 2011 tiene que ser el año de la modernización del ejército. Tenemos los mismos camiones que hace 10, 15 años. Tenemos los mismos helicópteros de hace 20 y pico de años. Y eso no puede continuar. Este armamento incautado a estos del crimen organizado evidencian que ellos no se prepararon para luchar contra la policía y el ejército. Se prepararon para tomar el país. Y esto yo lo he dicho prácticamente desde que inicie el periodo y creo que ahora los mecanismos de inteligencia, los mecanismos de investigación, el ministerio público, el ministerio de gobernación, el ministerio de la defensa, me consta porque yo estuve correlando. Estoy correlando. Estuvo en buena armonía y en buen apoyo mutuo. Presidente, ya tenemos en línea al ministro de gobernación, Carlos Menocal. Carlos, buenos días. ¿Cómo seguiste? Presidente, buenos días. Bien, presidente, aquí tratándome de recuperar, pero bien, bien, ya mejor. Ok. Carlos, ¿cómo ves, cómo evalúas tú el operativo de Alta de la Paz? Bueno, presidente, yo creo que los dos objetivos fundamentales para los cuales se distribuye el operativo de Alta de la Paz se han cumplido de manera sistemática y programática. El primero, que era retornar a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a que la gente pudiera caminar mucho más tranquila por las calles, creo que hay una opción y una sensación y un hecho en que sí se ha logrado. El segundo, que era el desmantelamiento de estructuras, la captura y la persecución penal de organizaciones criminales que operaban en Alta de la Paz, también empieza a tener sus primeros frutos en las 48 horas que lleva el Estado del sitio. Anoche justamente hablábamos en un programa con organizaciones de derechos humanos que hablaban